Cuando te fuiste 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 A lo que se ha ocurrido El más pequeño Ayer besó tu cuento Y preguntó por el fin ¿Quién te lo besó, amor? Y me viene a los huesos No te crees que te quieras así Y en esa luna voy a avanzar Me voy a ir en el rato No te crees que te quede No te crees que te quede No te crees que te quede A lo que se ha ocurrido No te crees que te quede No te crees que te quede